Mente Libre Un espacio para que encuentres las posibilidades que tu cuerpo, mente y alma necesitan Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa de Mente Libre Aquí vas a poder encontrar muchos de los que hacen sus programas en www.mentelibre.com.ar Y un montón de entrevistados más que interesantes que vienen aquí a visitarnos Para contarnos las cosas que realizan Hoy comenzamos con Luisa Honig, ella es acompañante en BioNeuroemoción Y vamos a darle la bienvenida, ¿cómo estás Luisa? Muy bien Malena, muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes Y bueno, nosotras de recibirte, contanos que es la BioNeuroemoción Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible Es una metodología humanista, integradora Y el objetivo de la BioNeuroemoción es hacer un cambio de paradigma Asumir nuestra responsabilidad y el poder para lograr nuestra propia salud Básicamente es un arte de acompañar a las personas que vienen a consulta Encontrar esa emoción oculta que ha quedado guardada, reprimida Por alguna historia, tanto desde la edad cronológica como posiblemente transgeneracional ¿Y cómo sería este cambio de paradigma? ¿Cómo sería una consulta? Yo voy a consultarte ¿Cómo sería? ¿Cómo evolucionamos en una consulta de BioNeuroemoción? Bueno, básicamente en principio se comienza con un tema que la persona quiera trabajar Y durante la consulta se hace una lectura del árbol genealógico Buscando esos aspectos inconscientes que están haciendo que la persona viva esa situación Y luego se trabaja con distintas técnicas para poder exteriorizar esa emoción que quedó oculta Acompañando a la persona para que lo haga en un contexto seguro y en armonía ¿Y de qué situaciones hablamos? ¿Algo del aspecto físico, emocional, ambos? En realidad la enfermedad está, ya sabemos que está íntimamente ligada a las emociones Y todas esas emociones que no se expresan generan un conflicto biológico Y tiene un sentido eso, o sea, para que el inconsciente genere una enfermedad Es porque está dando una solución a ese conflicto que no tenemos conciencia que tenemos, ¿verdad? Sí, ¿y qué pasa cuando nos damos cuenta de por qué nos está pasando esto? Bueno, en principio el poder tomar conciencia de eso y poder expresar esa emoción que quedó guardada Liberarla, genera el principio de la sanación de esa situación que está viviendo la persona Y contame alguna anécdota de algún paciente o consultante que hayas tenido que recuerdes por algo en particular Bueno, una chica por ejemplo que vino por endometriosis y ella quería quedar embarazada Y no podía dado este diagnóstico médico Que por supuesto aclaro en este caso que no es que la bioneuroemoción reemplaza ningún tratamiento médico Sino que acompaña y complementa cualquier tratamiento que la persona pueda estar haciendo Y descubrimos a través de la lectura del árbol genealógico que una de sus bisabuelas Había vivido una situación de falta de casa para poder tener un hijo Que eso es lo que significa la endometriosis Descubrir eso y poder hacer unos ejercicios que aplicamos durante la consulta Ella pudo liberar esa emoción oculta y comenzó el proceso de sanación Bueno, y cuando nosotros tenemos este síntoma físico, ¿qué puede estar significando? Porque recién yo les cuento, detrás de cámara, yo le decía a Luisa que estaba con mocos Que medio resfriada y Luisa me hizo un par de preguntas y me sacó la picha enseguida ¿Y qué me contaste? ¿De qué significaba esta molestia que yo tenía en la nariz? Claro, porque básicamente vos decías, estoy resfriada, ¿verdad? Y luego cuando empezaste a hacerme, digamos, el relato de lo que te estaba sucediendo Usaste una frase, me molesta la nariz Entonces yo tomé eso como un mensaje del inconsciente La nariz está vinculado con lo sexual Entonces remitirse a una situación de días anteriores a este resfrio que te dio Y ver qué era lo que estaba ocurriendo Y cuando te pregunté me dijiste que era la primera vez que pudiste poner límites en una situación Entonces este resfrio es la solución a ese conflicto Entonces cada vez que tenga una discusión nueva y ponga el límite de vuelta Ojalá no lo tenga, ¿no? Pero no voy a sufrir más de esta molestia en la nariz No, es que seguramente lo vas a tener y lo vas a vivir desde otro lugar Porque ya está resuelto Entonces en la medida en que vivas este síntoma como algo natural Y como saber con la conciencia que te está sanando Eso deja un engrama diferente en el inconsciente de la resolución de ese conflicto Por lo tanto cuando vuelvas a vivir esa situación parecida Va a aparecer la nueva forma de conducirte en esas situaciones Por lo tanto no se va a hacer crónico ese síntoma Luisa, ¿cualquier persona puede ir a una consulta de bioneuroemoción? ¿Es de cualquier edad? Bueno, básicamente sí, salvo que sean niños Ya que los niños, todas las problemáticas que tienen están relacionadas con la mamá Es decir, no porque la mamá tenga la culpa de esto Sino que el niño comparte el campo emocional de la madre Por lo tanto, si hay un niño que está resfriado con mocos O con determinadas situaciones, por ejemplo, de respiración Hay que ir a buscar cuál es la situación que está viviendo la mamá Resolviendo, haciendo conciencia a la mamá de lo que está viviendo Se resuelve en el niño Perfecto Luisa, quienes quieran consultarte o contactarte a donde pueden comunicarse Pueden llamar al 15-5139-4559 O pueden enviar una solicitud a Luisa Jolic en Facebook Pueden entrar a la página www.luisaholic.com Y a través del mail, luisaholic.gmail.com Buenísimo, gracias Luisa por haber estado aquí Gracias a vos, gracias a todos Y seguimos en un ratito nada más con más invitados aquí en Vente Libre Si querés saber más sobre las flores de Bach originales Del Centro Bach de Inglaterra Entra hoy a www.luisaholic.com.ar Registrate y te regalamos... ¡Prepárate! Otra televisión Contenidos diferentes en tiempo real Somos el medio para que vos puedas compartir tus propuestas con todo el mundo Estás en la televisión del futuro Estás en Arinfo TV Estás en Arinfo TV Prepárate Ya suena en tu mente Otra televisión Contenidos diferentes en tiempo real Somos el medio para que vos puedas compartir tus propuestas con todo el mundo Estás en la televisión del futuro Estás en Arinfo TV Seguimos en Mente Libre Gracias por estar ahí acompañándonos Si querés comunicarte con nosotros Podés ingresar a www.mentelibre.com.ar O también podés ingresar a arinfo.tv Para ver este canal Y todos los programas que hemos hecho El de hoy Que comenzó 17.15 como todos los martes Y todos los que hemos hecho anteriormente Que quedan guardados Ya en este momento Tenemos a otro invitado Estrella Que ha venido aquí al programa Él es Juan Carlos Kramer Es creador Y dirigió hasta 1980 90 Y se lió Hasta el 94 Hasta el 94 La revista Uno Mismo Es escritor Y tiene un montón de cosas interesantes para contarnos Quiero que me cuentes alguna de las anécdotas Que te acuerdes De personas que hayan tenido un cambio muy notorio En este taller Bueno A ver, a ver No vamos a dar nombres Vamos a dar una temática Por ejemplo El año anterior Había una persona que escribía Y estaba Pero se veía que estaba Pero muy Pero muy Pero muy enojada consigo mismo Se daba con H por todos lados Y por más que tenía Una muy buena prosa Parecía que Cuando hablaba de él Hablaba tanto Se exigía tanto Y se subestimaba tanto Que Nos llamaba la atención Y entonces empezamos a A pedirle Que abriera algunos párrafos Que se metiera más adentro Más adentro Que no hablara de sí mismo Y empezó a hablar Empezó a hablar de sus ancestros Empezó a hablar de su familia Empezó a hablar de su país de origen Y se dio cuenta De que bueno Que él en su En su exigencia Arrastraba Mucho Mucho dolor Mucho Mucho mandato Muchas consignas Que correspondían A sus ancestros Y empezó de alguna manera Dijimos que bueno Que se pusieran En el rol de ellos Y hablaba por ellos Y empezó a hablar Y empezó a decir Unas cosas Que él mismo se sorprendía En un momento Él decía que Sentía que estaba Como payaseando Estaba interpretando A un abuelo austríaco Que Que había desaparecido En la guerra Y en realidad Era un abuelo Que después se dio cuenta Él Que había No había desaparecido Sino que se había Convertido Al nazismo Para poder salvar A su familia Entonces todo Este secreto familiar Que estaba escondido Y guardado Apareció por el lugar Que menos lo esperábamos Juan Quienes quieran Acceder a este taller De autoconocimiento En la escritura Tienen que escribir A la Fundación Columbia Fundación Columbia El mail No lo recuerdo ahora Bueno Pero buscamos Googleamos Fundación Columbia Y debe salir La dirección Borges 2020 Nación Columbia Es los jueves Y el jueves ya arrancamos Perfecto ¿Tienen tiempo de anotarse? Quedan dos lugares Bueno Apúrense entonces Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros También a vos Gracias a todos Y seguimos En instantes Nada más Quédense ahí Con más invitados Aquí en Vente Libre Prepárate Ya suena en tu mente Otra televisión Contenidos diferentes En tiempo real Somos el medio Para que vos Puedas compartir Tus propuestas Con todo el mundo Estás en la televisión Del futuro Estás en Arinfo TV Es un curso Introductorio Gratuito Si querés saber más Sobre las flores De bacho Originales Tu opción Es Lodner Los representantes En Argentina Del Centro Batch De Inglaterra Entra hoy A www.lodner.com.ar Registrate Y te regalamos Un curso Introductorio Gratuito Seguimos en Vente Libre En esta oportunidad Estamos con Silvina Feinberg ¿Dije bien? Sí, muy bien Ella es abogada Y se especializa En la parte A ver si lo digo bien Como encontrarle La vuelta A estos conflictos Complicados Viéndolos más Desde lo espiritual Desde lo más humano Desde lo más luminoso Sí Tratamos de De encarar Lo que son Las conflictivas humanas Con impacto legal Desde este lugar Que bueno Que es resolverle Los problemas A la gente Y no empujar A seguir durante años En procesos judiciales Que muchas veces Son desgastantes Y que no logran O no permiten Resolver Lo que está Por debajo De lo que es La demanda Literal y no literalmente ¿No? Esto implica una tarea Que muchas veces Excede lo estrictamente legal Sino una escucha Singular De las necesidades De cada caso En concreto ¿No? Y hay mucha gente Hablo por experiencia propia Que nunca hemos sido Un abogado Y que en el momento De ir Como que es todo nuevo Y necesitamos contención Y no una pared Que nos diga Bueno es esto Es esto Hay que llenar esto Y... Sí, es así Yo siempre digo Que los procesos judiciales Son mucho más Que un expediente ¿No? Que son las historias de vida De quienes integran Lo que es cada reclamo A veces pasan cuestiones De familia En sucesiones En lo que son Los amparos de salud Donde hay Detrás familias Que están reclamando Para la cobertura De un tratamiento De salud De entrega de medicamento Una prestación Para alguien Con una discapacidad Una terapia alternativa Digamos Que es beneficiosa Para la salud Psicofísica De un paciente Eso es lo que está Más allá De lo que es Estrictamente Lo legal Y lo procesal ¿No? Que bueno Hay que pensar De un modo Mucho más amplio El caso Que directamente Enfocado En el conflicto Sí ¿Recordás algún caso Que por algo en especial Se te venga a la memoria Cuando yo te pregunto Que me cuentes algo? Mira Sí Puedo contarte uno Que inicié Fin del año pasado Que mis clientes Venían con dos o tres años De una lucha Infructuosa Para tratar de lograr Que lo intervengan Quirúrgicamente Mi cliente estaba postrado Y demás Bueno Digamos Encaramos el caso De otro lugar Logramos que Que se cumpla Todo lo que él necesitaba Y más allá De la recuperación De tipo física Económica Patrimonial Y demás Que tienen los clientes Cuando obtienen Lo que Buscan Lo que hace A la dignidad humana Y el impacto En sus emociones De sentir que se hizo justicia Excede cualquier tipo De cuestión Obviamente Todos les gusta Tener una buena indemnización Lograr que se cumpla Con lo que se pide Poner fin A una relación Laboral O matrimonial Que era Danina Para ellos Pero Hay otro aspecto Que es casi invisible Y que tiene que ver Con la fortaleza Con la que yo los veo Que salen Cuando se terminan Estos temas O cuando se resuelve rápido Y con una contención Humana adecuada Que tiene que ver Con eso Que hace a la paz Interna Al poder volver a dormir Al poder volver a sonreír Al confiar en la justicia La esperanza Hay un montón De impactos positivos Que están buenísimos Y que en realidad Eso es lo humano Que está más allá De la sentencia Que necesitamos La sentencia Necesitamos No sé La mediación Y llegar a los acuerdos Yo estoy muy a favor De las mediaciones Pero El costado invisible Creo que es lo Para mí como profesional Es lo más gratificante ¿Y para qué puede servir Una mediación? Aquellos que por ahí No estamos muy en tema Lo que es la instancia De mediación O conciliación laboral Son dos etapas Previas Obligatorias A la promoción De cualquier tipo De demanda Dentro de lo que es Por lo menos La ciudad autónoma De Buenos Aires Y hay muchas provincias Que también la tienen Incorporado Es un método alternativo De resolución de conflictos Que a mi entender Es muy bueno Porque permite esto Que las partes participen Sean ellos mismos Protagonistas De sus decisiones De sus acuerdos Obviamente Con una asistencia Enceletrada Y con el rol De un mediador Que los asiste Y todo Pero evita Que se llegue A una instancia A procesar Que muchas veces Es desgastante Porque estar litigando Durante años Es como dejar Algo abierto A veces no hay otra opción Que ir a juicio Pero hay otros casos Donde no conviene Llevar las batallas Personales A las judiciales Que tal vez Se puede Cediendo También Si uno está Completamente rígido En su posición Es difícil Y llegar a un acuerdo Ambas partes Entiendo que tienen Que hacer un esfuerzo Pero también Da muchas satisfacciones En instancia de mediación Y una vez Que está la sentencia ¿Cómo es tu relación Con los que fueron Tus clientes? Muy buena La verdad La verdad que es muy buena Muchas veces Bueno Lamentablemente Vuelven a tener Algún tipo de conflicto O no A veces firman Buenos contratos O tienen O arman Proyectos económicos Muy interesantes Y también necesitan Del asesoramiento Del estudio Pero es muy buena Porque Las historias de vida Trascienden los juicios Entonces muchas veces Me pasa que por Whatsapp Me mandan Fotos De los chicos Que crecen Y que están mejor Gracias a un tratamiento O clientas que se vuelven a casar O empleados Que no sé Que los asesoren En un tema de despido Que vuelven a trabajar Y están Están muy bien Eso es muy lindo Es muy lindo Porque Bueno Va más allá Y también pasa eso Que a veces Cuando hay Problemas determinados Yo siempre les digo Que puede llegar a ser Como un momento De la vida Y que la vida es larga Y que está bueno A veces resolverlo A tiempo Para que quede como algo No digo anecdótico Pero que no quede una herida Enorme y profunda Sino Tratar de resolverlo Para seguir adelante Y concretar otras cosas Y después vuelven Con esas noticias O que tuvieron un hijo Gracias al tratamiento Que se cubrió Digamos La vida Silvina Quienes quieran contactarte ¿A dónde lo hacen? Pueden hacerlo a mi mail Silvina Arroba Estudio Feinberg Punto com punto ar O en la página O en el Facebook Del estudio Que es Estudio Feinberg Punto com punto ar Perfecto Gracias por haber estado Con nosotros Gracias a ustedes Por invitarme Y seguimos En instantes nada más Aquí en Mente Libre Recuerden que para vernos Ingresen a arinfo punto tv O en Youtube Ponen arinfo punto tv Y van a salir Todos los programas Que hacemos nosotros Y todos los programas Que hace la gran familia De arinfo punto tv Y para escuchar la radio www.mentelibre.com.ar Si querés saber más Sobre las flores de bach Originales Tu opción es Lodner Los representantes En Argentina Del centro bach De Inglaterra Entra hoy A www.lodner.com.ar Registrate Y te regalamos Un curso Introductorio Gratuito Si querés saber más Sobre las flores de bach Originales Tu opción es Lodner Los representantes En Argentina Del centro bach De Inglaterra Entra hoy A www.lodner.com.ar Registrate Y te regalamos Un curso Introductorio Gratuito Preparate Ya suena En tu mente Otra televisión Contenidos Diferentes En tiempo real Somos el medio Para que vos Puedas compartir Tus propuestas Con todo el mundo Estás en la televisión Del futuro Estás en Arinfo TV Preparate Preparate Ya suena en tu mente Otra televisión Contenidos diferentes En tiempo real Somos el medio Para que vos Puedas compartir Tus propuestas Con todo el mundo Estás en la televisión Del futuro Estás en Arinfo TV Seguimos en mente libre En esta oportunidad Con el doctor Jorge Alberto Ibáñez Él es jefe Del servicio De medicina Del trabajo Del hospital Italiano Y hoy nos va a hablar De magia Como terapéutica ¿Cómo es esto De usar la magia Como terapia? Bueno La magia como terapia La empecé a utilizar Yo en el hospital Hace aproximadamente Tres años Pero en el mundo Gustav Kuhn De la Universidad de Viena Empezó a iniciar La magia como terapia Fundamentándose En que el cerebro Se maneja De diferentes maneras De acuerdo Como uno Hace las cosas Y como el que las mira Es decir El que mira No ve Lo que hace el otro Entonces Intentó Hacer la magia La gente Por ejemplo Tiene Mucho miedo Cuando le llega La edad de jubilarse Entonces Se empieza a preparar No se quiere jubilar Tiene miedo Fundamentalmente De la fase económica Tiene miedo De pensar Ahora no me va a alcanzar La plata Y tiene que vivir eso Como una Como una etapa De su vida Que se la ha ganado Y la tiene que vivir Como su nombre Lo indica Como un jubileo ¿Por qué se me ocurrió Usar la magia Para esto? Realmente se me ocurrió Usarla Porque pensé En el físico culturista El físico culturista Que prepara De joven Sus músculos Y hace fuerza Con las pesas Y está todo el día Practicando Modifica su dieta Modifica su vida Y se la dedica Al físico Si bien se esconde Una parte narcisista Dentro de ellos Que es totalmente Respetable En las personas Que trabajan Sobre todo Con tareas Que hacen Mucho uso De su mente De sus neuronas Le pasa lo mismo Cuando de golpe Plaf Le llega El momento De la jubilación Lo llaman Y le dicen Bueno usted ya cumplió Su edad Le llegó el momento De jubilarse En ese momento Es cuando comienza La terapéutica Que yo propongo Se propone Sudoku Se propone Palabras cruzadas Se propone Hacer Crucigrama Se propone Jugar al ajedrez Se proponen Infinidad de cosas Pero la magia Tiene una manera De pensar Y de hacer las cosas Que hace trabajar Las neuronas De una manera Totalmente diferente Por ejemplo Si yo tengo Esta pelotita acá Si yo tengo Esta pelotita acá Todos vemos La pelotita La gente cree Que los mamos Guardan cosas Dentro de las mangas Mentira No guardamos Nunca nada Eso es lo que Hacemos creer A la gente Para que busquen En las mangas Y en otro lado Tengo esta pelotita acá Y yo agarro esta pelotita Y la pongo acá En la mano Todo el mundo va a pensar Que la pelotita Está en la mano Porque yo hice pensar Que la pelotita Está en la mano Con un pase de magia Así La pelotita Desapareció De la mano Y de todos los lugares Donde solía frecuentar Mi cerebro Tuvo que pensar De tres formas distintas Primero Para contar Lo que estaba haciendo Segundo Para hacer Lo que realmente hice Que fue Tomar la pelotita Y desplazarla Y tercero Pensar lo que quería Que viera El que me estaba mirando O sea que la neurona Siguió trabajando Esto es una cosa Que es muy entretenida Y sirve de mucho Para que las neuronas Sigan trabajando Entonces Eso es lo importante Seguir trabajando Les doy un ejemplo El proceso de deshidratación Del organismo Comienza a los 40 años Los discos intervertebrales Es decir Los que están entre vértebra y vértebra Se empiezan a deshidratar A partir de los 40 años Por eso Por eso Por eso La gente Cumple muchos años Notamos que Se viene más bajito Es porque Los discos Perdieron Perdieron Una distancia Y entonces Nos hicieron perder Dos o tres centímetros De estatura Lo mismo pasa Con el cerebro Se comienza a deshidratar Y la neurona Se empieza A gastar Esas conexiones Que hay entre ellas Y la producción De serotonina De dopamina Y de todas las hormonas Que ellas producen Ya no son iguales Entonces Eso Hay que hacerlo trabajar Igual Que el físico culturista Hacía trabajar A sus músculos Es decir Hacer trabajar A las neuronas Con una cosa entretenida Con una cosa agradable Agregándole además Un sustrato diferente Que cuando el truco de magia O cuando el juego de magia No me gusta decir La palabra truco Sale bien Uno siente Una gratificación Muy particular Que le libera endorfinas Que son muy buenas Para el organismo Ni les cuento Las endorfinas Que hace liberar Un aplauso Y para terminar Si no me querés Hacer ninguna pregunta más Les voy a hacer Un jueguito Que hacía René Labán Con tres migas René Labán Jugaba con tres migas De pan Jugaba con tres migas De pan Y una taza de café Entonces Él decía Ponía una taza de café Y colocaba Uy se me cayó una amiga No importa Se me cayó una amiga Yo soy de la producción Y yo busco una amiga Ponemos Una amiga Bueno no se encuentra No te hagas problema Porque yo igual siempre Tengo tres Esta mesa con declive Está muy 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 buena No me sirve Bueno no importa Tendríamos que agarrar una Mesa Ahí está La sostenemos Una amiga Dos migas Y la tercera Al bolsillo Y siempre tengo tres Yo con esto te lo doy por terminado Bueno En la nota de hoy Tengo así como el cholulismo A flor de piel Porque además de ser todo lo que es él Es mi papá Y bueno Como que me ensancho toda Pero Yo quería Te quería Tengo una pregunta Porque ¿Cómo relacionamos Tu tarea en el hospital Con esta magia Y estos ejercicios Que me contás Para que la gente Pueda agilizar un poco la mente? Yo hace Casi 30 años Que estoy en el hospital Trabajando en medicina del trabajo Y he notado Que cuando la gente Se va Del hospital Primero Pasan dos cosas Es muy difícil En los trabajos Sacar amigos Es decir Amigos Amigos de esos de verdad Sacarlos Uno en el trabajo Tiene compañeros de trabajo Mientras dura la vida laboral Cuando se termina la vida laboral Eso se va disipando Pero Si uno tiene Una Una actividad Como podría ser la magia Que los relaciona entre ellos Ahí se forma la amistad Se forman diferentes grupos Y eso es muy positivo Para la cabeza de todos Los deterioros cognitivos Son un grave problema Hoy en la sociedad La medicina Ha progresado mucho La edad de las personas Ha progresado mucho Hoy es normal Tienen que seguir Para que no Estén dándole de comer A las palomas Como dice un amigo mío Porque así No vamos lejos Quienes quieran contactarse Para saber más sobre esto O por algún curso Que se vaya a dictar A donde pueden comunicarse Yo ya dejé mi email Este es jorge.ivanes Con n Arroba Iva Con h Punto org Punto ar Muchas gracias Por haber estado Y seguimos Nosotros aquí Ya dándoles Las despedidas Para el próximo martes A las 17.15 Reencontrarnos aquí En Mente Libre Arinfo Punto tv Nos encontrás Todos los días Que quieras Ingresando a esa dirección Para ver este programa Y todos los demás programas Que hemos grabado Ahora nos vamos a www.mentelibre.com.ar No te pierdas Tampoco ningún programa De la radio Gracias por haber estado ahí Y nos reencontramos El próximo martes Preparate ¡Gracias!